En la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón consideran importante trabajar las redes de apoyo con las diferentes instituciones para atender las problemáticas que se están presentando en los centros educativos. Según datos recopilados por la Asesoría de Orientación, a septiembre se registraron 818 activaciones de protocolos, de las cuales por bullying fueron 223, auto, lesiones y prevención de suicidio fueron 193 y por violencia sexual, psicológica y física 191. De todas estas activaciones, 609 fueron remitidas a instituciones como el Hospital Escalante de Pradilla en primer lugar, además de los EVAIS, PANI y Fuerza Pública. A veces es muy sencillo decir, mira es que PANI no hace, MEP no hace, Caja no hace, pero cuando nosotros conocemos el abordaje que se da dentro de estas instituciones, nos permite también, creo que considerar el trabajo arduo que cada institución hace, porque estamos saturados y estamos muy saturados. Lo importante es analizar a partir de aquí qué vamos a hacer. Entonces, dentro de las recomendaciones, ahorita en el Consejo ha salido, por ejemplo, que hagamos capacitaciones en conjunto, que se fortalezcan algunas redes de apoyo, que vienen involucradas varias instituciones, dar a conocer un poco cuál es la función, cómo se hace la referencia. Una de las recomendaciones también es que podamos trabajar en práctica restaurativa dentro de MEP, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento que los docentes están capacitados, pero cómo estamos abordando esto a la hora de restaurar la convivencia, después de activar un protocolo. Y yo creo que esta sesión es bastante provechosa, conocer qué hace Caja y considerar también el trabajo arduo que ellos hacen, considerar qué hacemos nosotros, nos va a dar un panorama un poco más exacto. Por lo que consideran importante el trabajo articulado entre las instituciones con diferentes estrategias. Recordemos que cuando hay una conducta suicida en un estudiante, no solamente lo sufre la persona que está viviendo esto, también lo sufren las personas que están a su alrededor, sus compañeros, incluso sus docentes, ¿verdad? Cómo manejo yo el que pueda involucrar al estudiante de una manera asertiva con el centro educativo, con la población. Esto nos hace a nosotros, yo creo que salir de la zona de confort en la que nosotros veníamos trabajando y decir, bueno, vamos a crear una estrategia diferente según el contexto de cada institución, porque eso es importante. A veces creemos que el remedio es igual para todo el mundo y no necesariamente. Los centros educativos tienen su contexto diferente. Hay algunos en donde la situación no es violencia, en otros la situación no son drogas, en otros la situación no es prevención del suicidio. Entonces hay que analizar claramente cuál es el contexto que cada centro educativo tiene y fortalecer esa parte desde los equipos Convivir, que yo creo que son los que están encargados precisamente de crear estrategias y de aplicarlas también. Estos temas los continúan trabajando.